Sorprende con Mogán. Y cómo no, no nos podemos olvidar de la zona comercial de Alguineguín, donde todos se conocen, nos conocemos. Ayuda al comercio local, al comercio de proximidad, porque para ellos no somos clientes, somos conciudadanos, somos amigos. Yo vengo aquí para ayudar con la economía de mi pueblo. Para mí es súper importante venir a comprar a los pueblos porque ayuda a la economía local. Lo que se ofrece aquí no es lo que se ofrece básicamente en los centros comerciales. Hay un trato más cercano, más específico, y ayudas a la economía local, que es muy importante. Invitar a toda la gente que consuma en el pueblo de Alguineguín, por el tiempo que tenemos, por los negocios que hay, a la gente del lugar sobre todo, y que aparte del tiempo y de la restauración, hay tiendas y también hay para prácticas deportivas. Aquí tenemos solo productos frescos, por ayudarnos entre nosotros, con los pescadores, los negocios de aquí, y dar el mejor producto a los clientes que lo van a comer ahora. Esta Navidad sorprende con Mogán. Porque el municipio de Mogán y los moganeros y moganeras creemos en el comercio de proximidad. ¡Gracias!